Gracias Carolina, Jan, Fulvio y amables televidentes. Obviamente que nos ocupan muchos temas, pero quiero abordar uno que está un tanto o mantiene inquieto a la población y escuchamos de distintos litorales, de distintas personas, el consejo a Luis Abinader sobre el Ministerio Público que debe de tener. Recuérdense que el Ministerio Público es un órgano y según la propia Constitución, establece en su artículo 169 lo siguiente. Me voy a permitir leer. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Si partimos de que es un órgano responsable, no le está dando ninguna facultad a ningún presidente de la República. El presidente de la República tiene su propio órgano que también la propia Constitución establece cuáles son sus responsabilidades. Ahora, el diseño programado que tiene la República es de que el presidente de turno tiene la oportunidad de promover un procurador general que inmediatamente adquiere la función, se debe de ceñir a la Constitución y convertirse no en el servil del presidente, porque lo nombra, sino que va a una función la cual le da autoridad y responsabilidad para que éste se convierta en el planificador de la política de persecución a un Estado organizado con tres poderes bien definido, pero es parte del sistema de justicia de la República Dominicana en representación, no del presidente, de la sociedad. Si comprendemos eso, podemos darnos cuenta que lo que más conviene y aconseja es que el nuevo presidente más allá de la designación, no se inmiscuya en lo que debe hacer el Ministerio Público porque está dado por norma, por constitución y por ley, y además por un consejo del Ministerio Público. Ahora, lo que debemos de tener abogados preparados, personas con capacidad para entender, de ejercer la función. Y en el aspecto de ánimo y deseo de crear una especie de política de persecución, porque todos sabemos quiénes, de forma corrupta, porque no hay forma de que nos diseñen un plan para demostrarnos que en las funciones que han ocupado puede tenerse dos mil millones de pesos. No existe. No existe. O cien. O que estar en siete millones y aparecer con ciento cuarenta, como es el caso. O estar en una posición donde no ha tenido ejercicio ninguno y Jean Alain no es hijo de familia reconocida y tiene trescientos millones de pesos en declaración jurada. Obviamente, que eso es de orden público. Y si el rumor y el orden público indica que el Ministerio Público está en la capacidad para empezar a gestionar una investigación, sobre todo aquellos que están designados para la persecución de la corrupción, sí debe tener claro la sociedad que si hay un hecho y se persigue y se logra tener vinculación con uno de esos funcionarios que nosotros todos creemos cometieron corrupción, entonces, en ese momento, que actúe el Ministerio Público conforme ante la justicia en representación de la sociedad y el Estado. Si eso lo tenemos claro, ya no hay que darle más consejos y lo mejor es que no se inmiscuya en temas de otro poder. El Poder Judicial tiene que por primera vez tener, no por primera vez, perdón, debe de dársele la independencia que requiere. Sí, porque si no, no sería independiente, entonces. Entonces no sería independiente. Entonces, en otro orden, nos preocupa ciertamente el proceso de transición, porque no solamente es la entrega transparente del ejercicio que concluye, sino que dentro de esa entrega hay un ingrediente de acciones necesaria para que el Estado se ponga acorde con el momento. Porque este proceso de transición no puede darse una situación de que el Presidente entonces se siente y espere al 16. No, él está en funciones hasta el momento en que entregue la banda presidencial. Pero en ese trayecto debe existir la prudencia, y creo que la prudencia es que no haya más contratos como el que apareció uno, que espero que sea mentira, que sea simplemente un post para dañarle la moral, o para seguirle atacando a José Ramón Peralta. Oigan esto, espero que sea mentira, y que sea simplemente patada de, ¿cómo se dice? De globero, de lo que bregan con... De fake news. De fake news. Pero en este sentido, no puede haber, luego que perdieran las elecciones, un contrato de 40 millones de pesos en publicidad, según dice y vincula José Ramón Peralta. En eso tiene que ponerse el Presidente fuerte. En ya no seguir produciendo, al acostarse las palomas, compromisos y comprometiendo el erario público y el Estado, para que el que venga tenga que lidiar con eso. Lo que yo creo que deben de ponerse de acuerdo es para que ya las decisiones que tome el Presidente respecto a lo que nos ocupa, que es el COVID, lo hagan en conjunto el Presidente entrante y el Presidente saliente, que creo que le conviene para que finalice dejando en marcha un proyecto que puede darle continuidad a Luis Abinader, por el bien del país, alejado ya de nuestras diferencias partidarias e ideológicas, y de... y de... y operativas. Es un deseo que pido, es un deseo que tengo, de ver así al gobierno, aunque sea al final, operar con consenso, con el nuevo mandatario. Y es una responsabilidad del nuevo mandatario, con cabeza fría y bien ponderado, preocuparse, porque desde el poder ya se empiecen a dar los primeros pasos con un ingrediente o con una posición propia de él, para que se vea armonizar la realidad con la acción. Y por último, dejo eso hasta ahí, para que se concrete esas vías de soluciones que necesitamos del Estado. Y por último, señores, pueblos de San Francisco de Macorís, a todos nos gustaría tener una ciudad limpia, que nuestras autoridades cumplan, que las móviles soluciones cumplan. Pero nosotros tenemos que entregarle a la ciudad nuestro mejor comportamiento. Si usted vive a 10 esquinas de un vertedero improvisado, no lo siga propagando. Déjelo en el lugar donde usted vive, que el camión pase, y si no pasa, usted lo denuncia. Pero no sea parte del problema, no le agregue más problemas. Nosotros por igual, los ciudadanos, tenemos que presentar civismo y buen comportamiento. Y eso está dentro de nuestras responsabilidades. Se dice que está obligado a recoger la basura el ayuntamiento, como función propia. Pero usted la dispone con las condiciones necesarias también, que sea fácil de recoger, que no corresponda a un reguero. Y usted la deja al ladito de su casa. Y ahí es el mejor lugar para que la recojan. Si no la recogen, denuncien. Pero no crear vertederos improvisados. Eso se pudiera, si fuera Noruega, Suiza, Suecia. Empecemos para después castigarlo. Sí, pero en nuestro papel, como comunicadores, orientar a la gente. Algo queda. Yo siempre pienso que algo... Ellos no lo saben. Eso tiene sentido común. Lo establecen. Vamos a entonces ver qué nos dice la gente. De...